Buenos días hermanos, es un gusto estar una mañana más junto a ustedes para poder disfrutar de una reflexión de la palabra tan hermosa que el Señor nos ha dejado. Y días atrás escuchaba la impartición del apóstol y quedó una palabra en mí, es una palabra que él viene impartiendo en este tiempo que es habla sobre el sustento. Y realmente yo empecé a mirar un poquito las definiciones y ver de qué se trataba el sustento, qué es lo que podemos encontrar y dice en una de las definiciones que es un alimento o alimentos o elementos básicos que se necesitan para vivir. Nosotros sabemos que nosotros nuestro alimento y lo que necesitamos para vivir en especial en este tiempo y en todos los tiempos es tener a Cristo. Y yo disfrutaba buscando y mirando algunas de las palabras donde el Señor nos habla del sustento y miraba en el Salmo 55.22 que dice, Y también en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, habla de venir a mí todos los que estoy trabajados y cargados y yo los haré descansar y vemos cómo hay un sustento de parte del Señor en todas las áreas, ¿no? En lo físico, en lo físico, en lo espiritual, en lo moral, en lo anímico, también en la enfermedad. Fíjense que en el Salmo 41, en el versículo 3, dice, Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor y mullirá toda su cama en su enfermedad. Qué bueno saber que tenemos un Dios tan hermoso y que nos sostiene, nos cuida, nos sustenta, nos alimenta en todas las áreas, ¿no? Y yo miraba la definición en este tiempo de lo que es sustentabilidad, que es una palabra que está muy de moda ahora, que la usan mucho los ecologistas, ¿no? Todo lo que es sustentable. Y miraba lo que es la sustentabilidad, lo que nos aconsejan con respecto a la sustentabilidad, que dice así, es capacidad que tiene una sociedad para hacer uso consciente y responsable de sus recursos, sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación y sin comprometer el acceso a esto por parte de las generaciones futuras. Eso decía, gloria a Dios, que tenemos un reino que es eterno, un reino que es sustentable eternamente, es un reino al que nosotros pertenecemos, que es inmarcesible, que no se agota, que no se arruina, que por más que nosotros hagamos mal las cosas, como están diciendo a veces aquí, hay una posibilidad siempre, siempre de renovación, de que no haya, no se agoten los recursos, porque tenemos un Dios eterno y maravilloso. Y yo pensaba, porque días atrás había visto como un video donde se talaban los bosques y arrasaban con una cantidad de árboles impresionantes y donde después se sembraba soja. Y yo decía, qué tremendo, porque así sí, no hay una renovación, no va a haber renovación, no va a haber porque lo hemos agotado. Entonces nosotros saber que tenemos un reino que es inagotable, que tiene una sustentabilidad que es inagotable y que sí se la podemos dejar a nuestras generaciones futuras sin comprometer el acceso a eso. De nosotros depende y de nosotros depende que activemos la fe para creer en lo que Dios nos está diciendo y nos está dando. Creo que en el devocional de días atrás de Noé y Javier, ellos hablaban de la fe. Y es importante saber que si nosotros activamos esa fe y que si nosotros nos ocupamos de vivir en esta sustentabilidad eterna, el estrés no nos va a permitir, no nos va a robar, como decía el apóstol días atrás, este sustento maravilloso que tenemos. Y para cerrar les voy a leer en Hebreos 1, yo solamente les voy a leer el versículo 3, ustedes pueden leer todo hasta allí, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Yo decía, gracias Señor, porque acá tenemos la garantía de que hay una sustentabilidad eterna. El Señor nos está garantizando a través de su palabra que Él sustenta todo lo que nos ha dado, que Él sustenta el reino a través de su palabra que es eterna, que es permanente. Y que seamos nosotros en este tiempo los que podamos vivir de esta sustentabilidad eterna que nos da el Señor a través de Cristo, porque Cristo es nuestra sustentabilidad eterna, Cristo es nuestra vida, lo que nos nutre a nosotros cotidianamente. Y que no hagamos, el pastor también dijo días atrás, no dejar que lo malo se transforme en malísimo. Y nosotros estamos viviendo un tiempo malo, pero que podamos recurrir a este sustento eterno que es Cristo, a esta vida eterna que es Cristo, para que podamos realmente vivir plenos y sustentados eternamente en esta gracia de Dios. Hermanos, los bendigo y los abrazo.